Quiero intentarlo una vez más, quiero estar con él La última La última La primera y la última Yo no creo en las segundas oportunidades Pero bueno, tampoco fue una separación muy larga Porque nos hemos visto acá y todo Sí, yo los he visto y el público también Y es difícil también, ¿no? Como decir, bueno, cortar cuando uno se ve y todo Y bueno Dimitri